¡Si meto el organismo va! ¡Si meto el organismo va! ¡Seguido! ¡Aleno! ¡El organismo va! ¡También! ¡También! ¡Ganao! ¡Ya! ¿Por qué grita tanto? Tiene hambre Porque hoy es el principio de la gran victoria que vamos a tener aquí en la delegación Miguel Hidalgo. Le quiero preguntar, ¿vamos a ganar las elecciones? ¿Vamos a ganar por mucho? ¿Va a ser inobjetable? Este elefante me ha costado miles de dólares. Mira, hasta donde yo tengo entendido, muchos políticos usan otro tipo de animales. Aquí lo que yo traigo es algo diferente para la gente de la colonia. Es algo que poca gente tiene oportunidad de ver. Y eso voy a hacer cuando sea delegado. ¡Órale! ¡Qué idiota!